Les decía ayer, les recordaba que nosotros en el Evangelio, estamos leyendo el Evangelio de Lucas, y el Evangelio, vamos en la parte en que Jesús ha tomado el camino hacia Jerusalén. Y les decía que camino hacia Jerusalén, Jesús ha contado la parábola del buen samaritano. Recordemos entonces, como decíamos, que hay una situación del ser humano, una situación de muerte, por las injusticias, por en fin, tantas cosas que llevan a estos seres humanos, al ser humano, a situaciones de marginación, a situaciones de muerte. Y como entonces encontramos un personaje, el samaritano, aquel que puede pasar por encima de tantas normas, de tantas leyes, y tener la actitud misericordiosa. Entonces es, como el amor de Dios se traduce en servicio. Como el amor de Dios se traduce en acogida, en rodear al marginado, y por supuesto, pasarlo de situaciones menos humanas, a situaciones mucho más humanas. Entonces, es como se traduce el amor de Dios. El amor de Dios se traduce en qué? En servicio. El amor de Dios se traduce en qué? En ayudar a que este ser humano salga adelante. Esa es la misericordia de Dios. El amor de Dios operando. Misericordia no es sentir lástima. Eso es sentir lástima. Es muy distinto a la misericordia. La misericordia es comparecer, sentir por dentro, y que ese sentimiento por dentro no se quede en mero sensibilismo. Vuelvo y repito, sino que se traduzca en servicio generoso al hermano, que se rodea y se transforma las realidades. Con ese contexto encontramos el pasaje de Marta y María, que también lo hemos escuchado en muchas oportunidades. Es interesante ver que el texto son mujeres. Y quien escucha la palabra es quién? Una mujer. Y es la hermana de Marta, María, no la Virgen María, por supuesto. No es la Virgen María, sino María. No la madre del Señor, sino la hermana de Marta. Y entonces, como Marta, en una u otra manera, perdón, María, igual que la Virgen María, escucha la palabra. Es interesante ver eso. ¿Por qué? Ustedes saben que en la época de Jesús, pues las mujeres eran como creyentes de segunda clase. Y aquí más bien las pone en VIP. Primera clase. Más o menos sería la cosa así, ¿no? Primera clase. Entonces, y resalta esa figura de mujer. Pero bueno, bien. Entonces quería solo hacer esa notación. Entonces encontramos a dos mujeres. Entonces, primer aspecto. No es que se contrapongan, digamoslo de esa manera. No es que sean antagónicas las dos realidades, la de Marta y de María. No es que se complementen. No. Yo creo que la cosa no es por ahí. No. Primero aspecto, pudiéramos decir que el verdadero servicio, el verdadero servicio, surge de dónde? De la escucha del Maestro. La escucha del Maestro. Ese es el primer aspecto. La escucha del Maestro. ¿Qué está haciendo María? Acogiendo la novedad del Reino. Acogiendo a Jesús. Escuchando a Jesús. Escuchando su palabra. Eso es lo que está haciendo María. La escucha del Maestro. La escucha. ¿De qué? De esa palabra. ¿Y eso qué significa? Que escuchar al Maestro, escuchar la propuesta de amor del Maestro, va a definir, va a determinar el camino, la ruta, la existencia del discípulo. Lo que yo escuche, la acogida que yo le dé a la palabra de amor de misericordia, por supuesto, que está latente en el Nuevo Testamento, esa acogida de esa palabra, la acogida de esa palabra, es decir, la acogida del amor, el recibir, el aceptar, el vivir, el experimentar esa palabra de amor de Jesús, ¿qué va a hacer en el discípulo? Pues primero lo va a transformar, por supuesto, va a transformar la existencia del ser humano. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué es lo que transforma la vida del ser humano? Pues en últimas, el amor de Dios. Es decir, la presencia de Dios en el corazón del ser humano, eso es lo que transforma la existencia del ser humano. Y eso es lo novedoso del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que lleva el buen Jesús? A que el ser humano capte, comprenda, descubra, entienda, viva, experimente, que lleva a Dios dentro. Y el ser humano captando, comprendiendo que es portador de esa dignidad, es decir, portador de ese amor, se deje transformar por ese amor. ¿Dios desde dónde cambia? Pues desde adentro. Dios transforma al ser humano desde adentro, habitando, viviendo en el corazón, latiendo en el corazón del ser humano. Es decir, que fluya el amor de él dentro del ser humano. Eso es lo que va moldeando el corazón del ser humano. ¿Qué es lo que hace al ser humano misericordioso? No un sentimiento vano. No. No un sentimiento pasajero. No una concepción de pronto o una decisión altruista. Yo voy a dedicarme al cuidado de tal cosa. No, pues rey, bendito sea Dios, le doy la bendicióncita a mi juiciga. Pero en última, lo que transforma en verdad al ser humano es que es esa presencia de Dios en el corazón. Uno a veces, yo ya se los he repetido aquí, uno muchas veces hace énfasis en dejar entrar a Jesús al corazón y esa es un poco la teoría protestante. Deje entrar a Jesús al corazón. Pues yo les digo que no. No, no lo deje entrar porque ya está. Más bien sea consciente de que usted es portador del amor de Dios. Sea consciente, vívalo profundamente. Si para usted aceptar a Jesús en el corazón es ser consciente de eso, muy bien. Pero que usted tenga claro, tenga claro que no es que usted va por la vida. Ahí pues con el judío es rante y de pronto se encuentra con el cerebro y ¡pum! Se le mete al Señor Jesús. No. Siempre ha orado. Siempre está orando. Siempre. Ese es igual que el momento en que usted encontró al Señor. ¿Usted cree que cuando usted encontró al Señor y usted se topó con el Señor y comenzó a orar y mejor dicho ¡Aleluya hermano! Y una maravilla y todo el gozo y chirreadísimo a la caray. ¿Usted cree que Dios comenzó a operar desde ahí? ¡No! Desde antes. Dios está operando desde antes empujando, jalonando al ser humano y caminando con el ser humano para que para que confluyeran las cosas y se dieran las cosas y usted se encontrara con Él. Pero no significa que Dios comience a funcionar desde ahí. ¿Me explico? Dios está funcionando ¿Desde dónde? Desde antes. Que uno no se dé cuenta eso es otro problema. Que uno no lo experimente ese es otro problema. Pero Dios ya está obrando. Porque el amor de Dios no tiene tiempo. Siempre. Siempre obrando. Pero bueno. Entonces ¿Qué está haciendo recogiendo el serro de Cepantes? ¿Qué está haciendo aquí María? María lo que está haciendo es que acogiendo esa palabra recibiendo esa palabra viviendo que esa palabra de qué de amor de misericordia de Jesús esa es la novedad del Rey. Esa es la novedad. Y esa palabra que eres la que transforma la que cambia digámoslo así va a determinar la vida del discípulo que les decía. Determina. Y esto es importante. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios? Algún día creo que se lo decía. ¿Cuál es la idea que usted tiene de Dios? Y yo se lo pregunto hoy. ¿Quién es Dios para usted? Porque la idea que usted tenga de Dios de esa manera va a ser su caminar como discípulo. Si yo creo que Dios es un Dios guerrero pues así va a ser mi vida. Si Dios si yo creo que Dios es un Dios castigador pues así va a ser mi vida. Si Dios es como el bombillito de Navidad y en estos días ya están colocando las iluminaciones a todas estas pues Dios va a ser el Dios que prende y apaga. Prende y apaga. Entonces como que soy consciente no soy consciente se da no se da lo sigo no lo sigo así pero si yo tengo claro que Dios es amor así va a ser mi vida así va a ser mi vida y entonces segundo aspecto cuando yo lo comprendo lo vivo lo experimento entonces la consecuencia la consecuencia de esa experiencia de amor va a ser ¿qué? El servicio a los hermanos va a ser el servicio a los hermanos y es lo que le vive Marta no tiene sentido el que usted se fatigue por fatigarse se gasta por gastarse no el gastarse el servir el servicio es una consecuencia de la experiencia con el amor de Dios es una consecuencia de la experiencia con el amor de Dios y no lo contrario y no lo contrario y no es gastarse la vida por cosas sino que eso sea consecuencia de lo que ustedes y yo vivimos en la intimidad en el corazón por eso la oración nos sirve también para eso para hacer un balance para descubrir o más bien esa es la oración descubrir esa presencia de Dios descubrir su amor dentro de nosotros descubrir hacia donde nos está jalonando el amor de Dios hacia donde y dejarnos que mover por ese amor y servir y servir que era la parábola de ayer la parábola de ayer no es solo ver al hermano que está marginado y decir yo voy a servirlo no que el servir usted a su hermano que está marginado sea una consecuencia de que de esta experiencia y teniendo la experiencia del servicio lo lleva a la experiencia del amor y teniendo la experiencia del amor los lleve que a la experiencia del servicio eso es una unidad profunda es una unidad profunda y le pasa al ser humano por supuesto que no a ustedes gracias a Dios ni a los oyentes que nos pasa a nosotros los seres humanos que nos gastamos tanto la vida especialmente yo creo que nuestros países nuestros países latinoamericanos que hemos vivido un poco de la cultura norteamericana y a veces de una comprensión de la vida y esa comprensión de la vida ha surgido de que pues del capitalismo esa es la realidad entonces ¿qué es felicidad? pues en clave de capitalismo consuma y para que usted consuma trabaje ¿y cuántos trabajos debe tener usted? varios porque si mejor entender leemos la vida en clave ¿de qué? de consumismo ¿y por qué? porque nos han enseñado aquí en estos países latinoamericanos que esa es la felicidad felicidad es eso y entonces la gente se desgasta y hace y hace y va y viene y tal cosa y tal otra y entonces pasa el tiempo y uno en que he gastado la existencia y ahí sí como dicen por acá esa platica se perdió ¿en qué gastamos la existencia? en clave de que usted leyó su vida en clave de que leemos nuestra vida en clave de capitalismo en clave de consumismo y yo veo que cada vez más nosotros seres humanos nos tenemos que levantar más temprano y acostarnos mucho más tarde porque hay que cumplir con una serie de cosas ¿por qué es eso? es el ritmo que esta sociedad en la que esta sociedad nos ha metido es el ritmo en la que la sociedad en que lo que esas comprensiones de felicidad de bienestar nos han metido a nosotros incluso esas comprensiones de bienestar y de todo esto han llevado al ser humano hasta la inmoralidad hasta la falta de ética claro sino porque existe la corrupción no sé si me estoy diciendo claro por esas comprensiones de que de que usted tenga y si usted necesita tener el poder y si usted necesita ser inmoral pues acaso por esas comprensiones y leemos nuestra vida en esas comprensiones y lo que está diciéndonos hoy el texto es María ha entendido ha comprendido ha entendido como leer su vida su existencia a la luz del amor de Dios y desde ahí definió y determinó su existencia desde ahí que el Señor nos ayude a ustedes y a mí a decir Señor puedo leer la vida puedo determinar mi vida a la escucha tuya a la aceptación al recibir al vivir y al experimentar tu amor enséñanos a gastar la vida en lo que tenemos que gastarla enséñanos a descubrir el sentido verdadero de la existencia desde tu amor y desde tu misericordia y desde ahí construir una sociedad mucho más justa mucho más solidaria mucho más fraterna desde ahí es donde se cambia desde el corazón pues que el Señor nos ayude gloria al Padre al Hijo al Espíritu Santo Señor te damos gracias por tu alimento que nos das en la Eucaristía que es tu palabra y el pan gracias Señor Jesús porque eres el buen maestro queremos ser esos discípulos que escuchan tu palabra que la acogen que la reciben con agrado que experimentamos que experimentamos el amor que experimentamos tu misericordia y se desborda en nuestros corazones a través del servicio generoso Señor queremos ser como María que te escuchamos queremos que tu amor defina nuestra vida Jesús que termine nuestro camino que termine nuestra manera de ser de vivir de orar de actuar Señor hoy te abrimos el corazón de par en par hoy te decimos Señor brota desde lo más profundo de nosotros e inúndanos la existencia hoy abrimos las puertas de nuestra existencia para que tú que habitas en ella te desbordes en amor nos mueva a vivir a gastar la existencia en lo que vale la pena a ir por la vida sembrando tu amor tómanos Señor en tus manos todos los días a cada instante que nos aliente tu amor en los momentos de desfallecer que nos sostenga tu amor en los momentos del éxito del triunfo que nos ilumine tu amor en la noche oscura que sea nuestra protección en los momentos de luz de claridad tómalos Señor Jesús y gracias porque sabemos que nos rodea que nos rodea tu amor nos sostiene tu amor nos alimenta tu amor bendito seas Señor alabado seas Jesucristo te alabamos y te bendecimos por ese amor tan generoso para con nosotros Señor gracias 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 porque rodeas de amor a cada oyente el emisor en este momento nos rodeas a nosotros y nos mueve tu amor bendito seas Jesús bendito seas este día y todo lo que vayamos a hacer Señor el trabajo la oficina el hogar los negocios los proyectos ayúdanos